Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar del impacto del campo ciencia, tecnología y sociedad en la educación, la divulgación y la gestión del conocimiento científico. Stephen Coughley en su libro Ideas, Máquinas y Valores señala como condición para pertenecer al campo ciencia, tecnología y sociedad la comprensión constructiva y el estudio de la ciencia y la tecnología en su contexto social y cultural. La construcción del conocimiento está dada no solamente por la relación con la naturaleza, sino además por la influencia de factores sociales y culturales relacionados a diferentes desarrollos científico-tecnológicos en momentos concretos. Dos, la valoración crítica de los desarrollos científicos y tecnológicos, tanto de las consecuencias positivas de la ciencia y la tecnología, tanto como las negativas en la sociedad y en la naturaleza. Y tres, las formas democráticas de intervención en los desarrollos científicos y tecnológicos. En primer lugar, debemos decir que el campo CTS es importante para la reflexión ética de la ciencia y tecnología. Esta manera compleja de mirar la ciencia incluye también sus aspectos axiológicos. Por ejemplo, qué tipo de valores se magnifican o se construyen a través de la aplicación de ciertos elementos tecnológicos. O, por ejemplo, cuál es la formación de los valores de los científicos, cómo desarrollar la responsabilidad social de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, a través de la evaluación pública de los desarrollos tecnológicos. Una parte muy importante de los estudios CTS tiene que ver con la parte epistémica. Es decir, cómo se construye el conocimiento, cuál es el papel de los métodos, cuál es el papel de la sociedad y la cultura y la conformación de conceptos y teorías. Cómo se relaciona esta parte cultural y social con la naturaleza en diferentes niveles. Pero también una parte importante de los estudios CTS tiene que ver con los valores. Cómo evaluar el desarrollo científico y tecnológico. O, por ejemplo, si es posible o si es deseable detener o limitar ciertos avances científico-tecnológicos. O, cómo deben desarrollarse o ciertas reglas de cómo deben desarrollarse los avances científico-tecnológicos. Bueno, hay tres áreas donde los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde el campo CTS es importante. El primero es que es un área de política pública. CTS, como Movimiento Político y Social, desarrolló que se buscara herramientas para democratizar los impactos de la ciencia y la tecnología, promoviendo la avalación de control social de productos tecnocientíficos, dando, por ejemplo, fuerte impulso al principio precautorio. También el campo CTS incluye, como propuesta educativa, tratando de transformar la enseñanza preuniversitaria y la enseñanza universitaria. Eso lo comenté en un video anterior que ya también está disponible en el canal. CTS, como propuesta educativa, busca que los alumnos se preparen para participar en la gestión científico-tecnológica, cambiando la enseñanza de la ciencia sólo para especialistas, es decir, sólo para futuros profesionales, por un enfoque donde se desea que la ciencia sea manejada por los futuros ciudadanos. Pero también ahora es una nueva propuesta divulgativa. Se presenta como una propuesta para la apropiación pública de la ciencia, que busca que las personas se preparen para participar en la gestión científico y tecnológica, no solamente para que admiren o comprendan el conocimiento científico, sino para que comprendan la relación de ese conocimiento científico con la sociedad. Y cómo el conocimiento científico y tecnológico nos puede ayudar a resolver una serie de problemas ambientales, de salud, de seguridad, de alimentación, de energía, de comunicación. A veces se piensa que los estudios CTS sólo se dedican a la crítica de la ciencia, pero eso no es verdad. Lo que en realidad le interesa a los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad es comprender la ciencia en un nivel multidimensional, es decir, de la complejidad de la ciencia con la relación de todos los otros elementos que conforman la sociedad contemporánea, tanto en aspectos económicos, como en aspectos sociales, como en aspectos ambientales. Sí, efectivamente una parte muy importante del campo CTS tiene que ver con la crítica al desarrollo científico y tecnológico, pero también otra parte muy importante tiene que ver con el apoyo y la distribución del conocimiento en una sociedad democrática. Bueno, pues eso es todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. ¡Hasta luego amigos!